¿Qué le está diciendo el país y la cadena SER al PSOE? Ponte las pilas de una vez y haz caso a lo que te lleva diciendo Yone Belarra y Podemos durante cuatro años. Pero la derecha oye el mensaje también. La derecha y la ultraderecha. ¿Y qué dicen? El problema de la vivienda es la ocupación. Sale usted, señora, a comprar el pan y un grupo de Podemitas, Etarras y Menas le ocupan a usted la casa y la manera de responder a este problema es haciéndose una alarma de Securitas Direct. Parece una broma pero es exactamente lo que están diciendo. Están diciendo a la gente el problema de su seguridad no es no llegar a fin de mes el problema de la seguridad no es que no haya suficientes médicas y médicos en la sanidad pública el problema de la seguridad no es que no se puedan pagar las hipotecas el problema de la seguridad es que no haya escuelas infantiles, no. El problema de la seguridad son los allanamientos de morada. Pero esto es la derecha y la ultraderecha que funciona en modo trumpista. Pedro Sánchez entiende lo que le está diciendo uno de los grandes actores ideológicos uno de los pocos medios de comunicación a nivel estatal que no quiere que gane el PP como todos los demás medios de comunicación que trabajan abiertamente para que gobierne el PP y Vox. Eso es lo que significa que Ana Rosa Quintana vaya a estar por las tardes en Telecinco. Los medios de comunicación se ponen en modo campaña electoral y entonces Pedro Sánchez dice bueno, de acuerdo, Belarra pasa la ley de vivienda y dices ¿esto no lo podíamos haber hecho antes? Y entonces uno empieza a revisar la prensa y ve lo que decía la prensa de lo que proponía Podemos en el año 2021 2022 Podemos presiona Podemos redobla la presión Podemos tensa la coalición Podemos hacer ruido Podemos es desleal porque está planteando que se tiene que cumplir el programa electoral pactado con el Partido Socialista en materia de vivienda. ¿Por qué el poder dice permanentemente pero por qué tensan ustedes la coalición? Hombre, digo yo que tensar la coalición será no cumplir el programa que has firmado eso es tensar la coalición pero ustedes dicen lo contrario y ahora resulta que cuando viene el estudio de Belén Barreiro a decir esto de la vivienda afecta a todo el mundo ahora sí hay que ponerse las pilas ¿verdad? Porque además dice el estudio que es un tema que preocupa a la gente de derechas también Lo que pasa y esto yo sí lo puedo decir es que al PSOE a veces se le nota cuando es sincero y cuando no es sincero A mí no se me olvida escuchar al ministro Ábalos diciendo la vivienda es ante todo un bien de mercado A mí no se me olvida que la semana pasada cuando Yone Belarra dice oiga con esto del 3% del Euribor no sería razonable que obliguemos por ley a los bancos a permitir a todas esas familias cambiarse sin coste del tipo variable al tipo fijo y el PSOE dice Nones porque eso no le va a gustar a Ana Patricia Botín ni le va a gustar a los bancos y lo que hace Pedro Sánchez es irse a un acto con Ana Patricia Botín a anunciar una medida estrella que se la inventó Ana Patricia Botín y que compró el Partido Popular que es subvencionar a la gente que quiere pedir una hipoteca y es como vamos a ver una propuesta de un banco una propuesta de un banco que gana dinero vendiendo hipotecas puede favorecer los intereses de las familias que tienen que pagar una hipoteca cuando uno funda un banco no funda un banco para ayudar a la gente a que compre casas funda un banco para ganar dinero gracias a que la gente necesita comprar casas esto es de primero de economía de mercado uno no monta un banco como el que monta una ONS decirle a los bancos que hay que limitarles los beneficios decirles que no se pueden enriquecer con las comisiones de la manera en la que se enriquecen y que decir que en una circunstancia de emergencia a nivel europeo cuando se sube el Euribor al 3% y eso no lo puede controlar el gobierno español lo que el gobierno español sí puede hacer es una ley para que los bancos puedan facilitar una pasarela de la hipoteca del tipo variable al tipo fijo esto lo cuentan poquísimos medios de comunicación ¿os imagináis que los medios contaran que Podemos está proponiendo que la gente que tiene tipo variable pueda pasar sin coste a tipo fijo? eso no lo cuentan redobla la presión hace ruido es desleal ¿quién es el presidente de la patronal inmobiliaria en España? Joan Clos fue ministro del Partido Socialista y alcalde de Barcelona del Partido Socialista y usted me quiere contar que un partido uno de cuyos ministros representa los intereses de la patronal inmobiliaria va a representar los mismos intereses que Podemos es evidente que no y entonces ¿por qué gobernáis juntos? porque solo estando dentro del gobierno se pueden cambiar las cosas están apuntalando el discurso del patrón el discurso de los poderosos tenemos que estar orgullosos y orgullosas del ruido del conflicto de la defensa a voces si es necesario de los intereses de los más que a veces tienen que hablar a voces porque no tienen televisiones periódicos radios y empresas que estén defendiendo lo suyo con susurros y con técnicas mafiosas también yo tuve neonazis en la puerta de mi casa durante muchos veces pero no estaban en la puerta de mi casa porque yo sea el Che Guevara sino porque soy de Podemos cuando han atacado a Irene Montero no la atacan porque sea Rosa Luxemburgo sino porque es de Podemos cuando atacan a Echenique no le atacan porque sea un fuera de serie sino porque es de Podemos cuando le quitaron el acta de diputado a Alberto se la quitaron porque era de Podemos exactamente igual que cuando le sacaron la basura de la beca de Málaga a Ingi Guerrejón exactamente igual porque era de Podemos igual que cuando atacaron a Gara Santana porque era de Podemos que cuando toca hablar de la OTAN sabiendo que te van a reventar en todas las televisiones que cuando toca defender el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui cuando eres ministro no cuando eres diputado